Papalito, no grabes todavía, ¿eh? Hacemos una prueba y luego ya grabamos. ¿Seguro que a mí bien? No me agraves por encima de la cinta, ¿eh? Que tengo mis cosas ahí grabadas. Hola, amigos. Soy yo, Maldonado. Este año 2013 quería desearles un año lleno de paz y prosperidad. Amparito, ¿eso de la prosperidad? Yo no sé si cuelan, ¿eh? Pero bueno, más dientes en otros y ahí están, ¿no? Dale, dale a grabar, Amparito. Dale ahí al rojo.